Es impresionante, viene y recoge toda la tradición del mejor rock and roll madrileño. Es el reflejo de una tradición de cómo hacer canciones y sobre todo de cómo se debe tener una actitud. Quiero presentaros a esta gran esperanza blanca, Leiva. ¡Ariel! ¡Ariel, te queremos! ¡Ariel! ¡Lecomisa! ¡Ariel, la camisa! ¡Esta pobre criatura la pierde! ¡Ariel, la camisa! 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 Si no te suben el 21% en cultura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!